La carrera de hoy, el juez atento, 1 y 15 de la tarde, estamos en vivo y directo para Gostro Impar en Español, cuadrando Stay on Cruise, atención, tiene medio cuerpo adentro, ahora sí, todos adentro, el juez atento, arranca los competidores en malda la partida para Clemson at Watson, tiene problemas, igualmente el número 3 pasta Giovanni, tienen problemas y se quedan en los últimos lugares, viene rápidamente por la parte interior de la cancha, Cacta y Key a tratar de dominar la prueba, ataca a Mosca por la parte central de la cancha y el Ejempere One and Revenge, se acomoda en el tercero aunque se abre un poco, en el cuarto viene apareciendo el Chaval, en el quinto por la parte central de la cancha, mejora Clemson at Watson, que partió mal, luego viene apareciendo Stay on Cruise, más atrás aparece el número 13 pasta Giovanni, dejaron ahora el 7, Get a Muff In, en el último lugar, 24-3, el parcial para los primeros 400 metros, Cacta y Key Connie Juárez está en punta, muy contenido One and Revenge con Francisco Maizonet en el segundo, en el tercero por fuera Clemson at Watson, al cuarto la expectativa viene apareciendo Mosca, en el quinto pasó el 8 de Stay on Cruise, al sexto se quedó el Chaval, en el séptimo aparece pasta Giovanni, queda en el último lugar a unos 12 cuerpos de la punta, Get a Muff In, continúa en punta Cacta y Key, trae ahora 3 cuartos de cuerpo, 49-3, el parcial para la media milla lo va a buscar por fuera, One and Revenge insiste también Clemson at Watson, Mosca trata de aproximarse por dentro, corre cuerpo y medio, en el quinto mejora el 8 de Stay on Cruise desde el fondo, el que trata de mejorar bastante es el número 7, Get a Muff In, continúa en punta Cacta y Key, insiste por fuera, exigido One and Revenge, Mosca, la expectativa está tercero por dentro, desde el sexto se mueve bien el 7, este viene duro, este ejemplar por la parte exterior de la cancha, 1-13-2, el parcial para los 1.200 metros, van a ingresar ya a la recta final de Gostring Park, Cacta y Key en punta, insiste Mosca y por fuera, Get a Muff On It, corre mucho por la parte externa, Mosca y el número 7, Get a Muff In, tratan de buscar a Cacta y Key, que se defiende, domina Cacta y Key, Get a Muff On It, por la parte central está un cuerpo y trata de buscarlo, pero Cacta y Key se creció en la punta, Connie Juárez y no puede perder, ganó el 1, Cacta y Key, segundo el 7, Get a Muff In, tercero Mosca, cuarto para esta Giovanni, quinto para el 8 de Stay on Cruise. ¡Adiós!